Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver, nos encontramos en el Claro Tech 2019 y en esta ocasión, como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, les traigo mis primeras impresiones con el recién lanzado aquí en República Dominicana, Huawei Y9 Prime 2019, un smartphone gama media que sí que me ha sorprendido bastante. Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este dispositivo y como pueden ver en pantalla, realmente este diseño sí que se ve espectacular. Cuando nos vamos a la parte frontal, vamos a poder encontrar una pantalla bastante amplia y esta es de 6,59 pulgadas full view. Ya en la parte de acera vamos a poder encontrar un lector de huellas dactilares y también una triple cámara. Y debajo de estos tres sensores encontraremos el flash LED del dispositivo. También cabe resaltar que estas cámaras cuentan con inteligencia artificial, lo cual nos va a ayudar bastante a la hora de tomar fotografías. Ya en cuanto a la cámara frontal, vamos a poder encontrar una sorpresa, ya que es una cámara tipo pop-up. Por eso tenemos una pantalla que abarca todo el frontal. Ya cuando le damos aquí, para tomarnos una selfie, sube automáticamente la cámara. En resumen, las cámaras de este teléfono son espectaculares y se han comportado bastante bien en lo que he podido experimentar en el ámbito de este evento ClaroTec 2019. Ahora bien, vamos a hablar sobre los internos de este teléfono. Y en este vamos a poder encontrar 4 GB de memoria RAM y también 128 GB de memoria ROM, que es el almacenamiento interno del teléfono. Además, cabe resaltar que esta memoria interna puede ser ampliada vía microSD, como pueden ver en la parte superior encontramos el slot, hasta los 512 GB. Y en cuanto al tema del chip de este teléfono, en esta ocasión vamos a poder encontrar un Kirin 710 de 12 nanómetros. Ahora bien, en cuanto al tema de la batería, en este teléfono vamos a poder encontrar una bastante grande, ya que es de 4000 mAh y cuenta con carga rápida de 18 watts. O sea, no vamos a tener ninguna problemática en cuanto a este apartado con este Huawei Y9 Prime 2019. Bueno gente, ya para finalizar con este video, realmente este Huawei Y9 Prime 2019 es una muy buena opción para comprar, ya que es un dispositivo que no es tan caro que digamos, y lo vamos a poder encontrar en un precio que va de los 200 a 350 dólares y cuenta con cámara tipo pop-up. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.